bienvenidos tesoros a un nuevo vídeo el día de hoy no tengo algo como en especial de que contarles como tal o que enseñarles pero les voy a contar algo que me pasó en estos días hace unos días subí una ilustración de sailor fag era un fan art que hice este porque amo a sailor fag es muy cagado y este el punto es que alguien en instagram me dijo me recuerda el estilo de alma luna y luego alguien también en youtube me dijo que algo del estilo de alma luna y yo así de pues quién es alma luna no la conozco y pues ahí me tienen que voy al youtube que voy al instagram y que voy a esto colquear todo ya me eché todos sus vídeos amigos no manchen yo no la conocía qué 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 bonitas ilustraciones tiene su mujer o sea no no lo puedo creer de verdad quedé enamorada ustedes saben los que me siguen en instagram que a mí me encanta el tema de la sangre y tengo ahí como un tema como un una pelea entre lo cute y lo oscuro por así decirlo y no inventen amigos o sea cuando di sus ilustraciones son tan sangrientas son tan bonitas ay no 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 lamé lamé y pues ahí voy yo de loca fanática y la poste en mi en mi instagram y puse así que ustedes me habían dicho del estilo que no sé qué que no sé cuándo y al poco rato me contesta y yo grité así como un gritito ahogado porque miren o sea yo les voy a ser muy sincera cuando me gusta el trabajo de alguien y hay como retroalimentación como que puedes hablar con esa persona la verdad es que me emociona un buen entonces este cuando me contestó así de yo también te topo porque dice que ella me topaba de mis vídeos de youtube y que había visto lo del wash y que por lo mismo había comprado el wash y empezó a hacer cosas y yo no mames que si me da el infarto porque o sea no 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 o sea se sentí muy bonito y la verdad es que siempre es muy grato conocer a gente que tiene tus mismos gustos por lo que haces de hecho la técnica en wash es una que yo no he visto mucho aquí bueno yo soy de méxico ella también es de méxico entonces fue como no es una técnica que yo he visto como muchos por lo regular se ve más la acuarela hay gente obviamente de otros lugares que si trabaja el wash y le sale hermoso y de hecho yo estaba compartiendo en instagram estos días que este a mí quien me inspiró a dibujar en bueno a pintar en wash es una ilustradora que se llama nomadic que está aquí en youtube yo vi sus vídeos y el acabado que tenía amigos era como de ah no manches lo amo de hecho el acabado que ella usa son como unas luces como azul cielo que me más lo amo ah iba a ser una grosería este que me encantan y por eso yo empecé a utilizar estas luces azules como reflejos azules y morados como estas que estoy poniendo en el cabello ahorita porque de verdad que el acabado que te deja el wash es lo más bonito entonces imagínense tengo amigas que ya empezaron también con el wash que hacen cosas hermosas que también está dulce que en instagram está como joyce kiapen ella también empezó a hacer cosas muy muy bonitas entonces amigos el chiste es de que si ustedes encuentran a alguien que comparte sus mismos gustos y que de alguna forma están conectados ay aprecienlo amigas aprecienlo porque eso es lo más bonito es muy padre y la verdad es que o sea vuelta a esta alma de verdad que el manejo que tiene con las luces esa morra está muy cabrona o sea ay discúlpenme la palabra pero de verdad está muy cañona se lo dije estoy estoy como muy what pero es que hay talento amigos pero el show es que a veces no pues o no lo o no lo vemos o yo que sé no llega a nosotros pero estoy muy agradecida a la gente que me estuvo poniendo de alma que si no conocía alma y de hecho alguien también me dijo que en un en vivo me comentó la verdad no me acuerdo y le dije no me acuerdo pero que bueno que me lo comentas porque está muy padre o sea ella es súper oscura es súper como yo digo que es como este gothic gore que le llaman o pastel gore que le llaman la neta está muy padre porque no había visto como ese estilo o sea había visto como pastel gore y tengo algunas conocidas que lo hacen pero pues no sé el de alma está muy padre y sobre todo me hice fan porque dude la sangre oh my god la me que por cierto hablando de sangre esta ilustración me va a ser bueno es como un pequeño ejercicio porque viene en mi sketchbook obviamente para los que ya me conocen que yo soy fan de milenfarmer ella hizo una película que se llama incident in a ghostland o algo así en español no sé cómo le pusieron creo que le pusieron pesadilla en el infierno entonces no no sé si estoy correcta pero bueno es ella y de hecho es esta foto donde ella está toda sangrienta de hecho les puse en instagram así como de aquí no le agregué sangre ya venía la sangre ahí en la foto y ya nada más lo único que le puse fueron unos cuernitos porque según yo en la lista del witch tover no me acuerdo que tocaba creo que era un demonio o algo así y no sé se me hizo como muy coherente ponerle unos cuernitos y decir ah mira ya es un demonio y pues no sé me gustaba mucho que trajera sangre y todo y aparte ya se veía muy bonita entonces es por eso que estoy dibujando esto y pues ya casi acaba la lista del witch tover que la verdad lo hice todo revuelto algunas cosas aproveché para hacerlas porque ahora que vamos a sacar la mercancía nueva eh saqué algunas cosas precisamente pensando más en la mercancía que se iba a sacar y pues estas no lo sé no sé si sacar stickers o solamente dejarlo en mi bonito sketchbook y pues dejarlo morir pero bueno eso es lo que le quería comentar amigos si ustedes conocen a gente que comparte sus gustos ay abrácenla y quierenla mucho y compartan cosas que es lo más bonito así quedó ya saben amigos que si les gustó los espero en mi instagram suscríbanse si les gustó el vídeo denle like a la campana denle like a la campanita denle like al vídeo compárselo con sus amigos denle like a la campanita para que les avise el youtube porque estoy muriendo cada día más y esto ya eso es todo amigas les mando un saludo los quiero y los veo pronto espero yo y y y y y